Puede que ante los focos mundiales, este lugar no sea tan referenciado en cuanto al hecho que nos atañe en este video. Quizá exista la intencionalidad de que el tema no se convierta en una problemática de carácter nacional, y así evitar que el ciudadano norteamericano alce su mirada preocupada hacia esta zona remota de su territorio. O de plano, es posible que las autoridades estadounidenses hayan decidido pasar olímpicamente del asunto. Pero es un hecho de que este lugar acumula una estadística de desapariciones de personas en los últimos 70 años, que en cualquier otra parte del mundo hubiese despertado las alarmas y el temor de las masas desde mucho tiempo atrás. La gran diferencia es que Alaska no es que solo se encuentre separada geográficamente del propio Estados Unidos, sino que se encuentra totalmente aislada de todo vestigio de civilización. El estado de Alaska es un territorio bastante particular. Para empezar, la vida en este lugar difiere totalmente a la de cualquier otro lugar en el mundo. Las condiciones hostiles del ambiente y la ubicación remota de cualquier otro asentamiento humano influyen que sus habitantes vivan hermetizados en su propia vida cotidiana y por ende, acorazados en sus propios problemas personales. De ahí es entendible que muchas de estas personas terminen sucumbiendo al consumo de alcohol y otras drogas que los sedan y enajenan de su soledad. Muchos pueblos de esta zona deben enfrentarse a semanas e incluso meses sin ver la luz del sol, condenados a una oscuridad que a veces parece eterna, en medio de la nada y la soledad, envueltos en un frío que muchas veces se torna depresivo. Ante este panorama tan desfavorable y poco saludable para la vida humana, algunos científicos argumentan que esta podría ser una de las causas de las desapariciones y los fenómenos extraños sucedidos en este lugar. Ya que no solo es difícil encontrar los cuerpos de los desaparecidos, sino que tampoco se encuentran sus ropas, vehículos ni pertenencias. Y lo más preocupante, que todo esto ocurre con una frecuencia escalofriantemente inusitada e incomparable con ninguna otra zona del planeta. Y es que puestos a analizar la estadística, los resultados son más caterradores, pues desde la década de 1950 hasta los últimos años, se estima que más de 60.000 personas han desaparecido para siempre en estos hostiles y desolados parajes. Para acentuar aún más la gravedad del problema, si acortamos aún más el periodo, nos encontramos con que las desapariciones no han estado cerca de disminuir con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. Pues desde 1988 hasta el presente, entre barcos, aviones, exploradores y pueblerinos de las comunidades, se estima que han desaparecido más de 16.000 personas. Además de la terrible cantidad de desapariciones, el hecho toma connotaciones más inquietantes y no olvidamos que tan solo un insignificante porcentaje de estos desvanecimientos logran ser resueltos. Quienes viven y visitan esta zona del mundo no solo deben convivir con el riesgo de no volver a ser vistos nunca más, sino que las probabilidades de dar una consoladora explicación a sus familiares, se reduce a casi una operación milagrosa. Luego de lo dicho, quiero que reflexiones un momento sobre la oscura realidad que se vive ahora mismo, en esta zona del mundo. Imagínate todas las historias de horror y desesperación que se han desatado en este lugar, todos los misterios, las incógnitas y momentos finales a los que sucumbieron cada uno de los que se suman al terrible registro, así como la desazón e impotencia que sufrieron y sufren aquellos quienes convivieron con ellos. Verás que es fácil comprender que estamos ante uno de los sitios más siniestros y peligrosos del mundo. Cada desaparición tiene un nombre y una historia tras de sí, y sería más interesante conocerlas a fondo, aunque como sabemos es una empresa imposible de llevar a cabo. La que te voy a contar sin embargo, es una de las pocas que han logrado superar los límites de este inhóspito y remoto lugar. Versa sobre dos desapariciones que tuvieron lugar en las cercanías de Funny River, uno de los ríos que atraviesan el estado de Alaska, ambas ocurridas en el intervalo de un año. La primera víctima fue un sujeto de 35 años de edad de nombre Rick Hills. En febrero de 2004, tras terminar su actividad laboral en una plataforma petrolífera, tomó su auto para ir a recoger un cheque, pero nunca volvió a casa. Dos días después, su vehículo fue encontrado cubierto de nieve a la orilla del bosque, a unos 25 kilómetros de su vivienda. Tenía las llaves puestas, el carnet de conducir en el asiento del copiloto y 292 dólares en la guantera. Las huellas, que mostraban la inívoca cojera de Hills, salían de la puerta del conductor y se internaban en el bosque. A pesar de que todo parecía indicar que Rick se internó voluntariamente en el bosque, su familia desechó la opción del suicidio. Era más probable que fuera víctima de un crimen o de la tempestad como consecuencia de su adicción a las drogas. El desvanecimiento de Rick Hills continuaría haciendo un misterio durante muchos años posteriores. La otra desaparición ocurrió en el año 2005. Un hombre de 39 años de edad llamado Richard Bennett desapareció cerca del mismo lugar. Los últimos años de su vida los pasó viviendo dentro de un tráiler estancado en condiciones casi paupérrimas. Con la única satisfacción que le daba la casa y la vida de campo, se pasaba horas deambulando por los bosques. Luego de días sin saber de él, en agosto su familia lo visitó a su tráiler, llevándose la desafortunada sorpresa. Se acercaron al bosque siguiendo la pista que unos vecinos les habían proporcionado y encontraron los restos de un cuerpo humano, pero sin la cabeza. Tenía una sudadera azul y unos levies, la ropa que solía usar Richard, y la pierna derecha mostraba una lesión. Y éste se había fracturado la extremidad en un accidente de moto en 1980. Todo coincidía con el paradero de Bennett. Y dado que las pruebas de ADN tardarían muchos meses en llegar, para no prolongar el dolor de la familia, su cuerpo fue entregado a los Bennett y llevaron a cabo el entierro. Sin embargo, los casos de Rick y Richard, ambos sin ninguna conexión entre sí, aún estaban lejos de terminarse dado que nueve años después, un nuevo descubrimiento de Funny River les daría un giro de tuerca inimaginable. Tras un incendio forestal en la zona, los bomberos de Alaska, entre los restos de animales, troncos y vegetación calcinada, encontraron los restos de un cuerpo humano. En la búsqueda de su identidad, los investigadores revisaron los archivos de desapariciones de la zona y, por casualidades de la vida, dieron con un detalle que reviviría aquellos dos casos en cuestión. A pesar de que Bennett había sido enterrado, éste aún parecía en la categoría de desaparecido en los archivos de la policía. Dentro de sus archivos estaba la respuesta. Había una carta enviada desde la Universidad del Norte de Texas, donde se notificaba que el ADN de los restos hallados no coincidían con Bennett. Es decir, que el cuerpo encontrado en 2005 y puesto a disposición de la familia Bennett en 2006, no era Richard Bennett. La carta había sido enviada 16 meses después del entierro del cuerpo. En cambio, el cuerpo se encabeza que la familia Bennett había enterrado, si correspondía con el del desaparecido Rick Hills. Lo que a su vez sugiere que éste pudo haber sido víctima de un crimen atroz. Un caso tal insólito como éste solo puede ocurrir en un lugar como el que hemos descrito. Diez años después, todavía no se sabe nada de Richard Bennett. Una de las miles de personas que desaparecen en Alaska y nunca son encontrados. Si te gustó este video, agradecería que le dieras tu like y lo compartieras. Suscríbete y activa la campana de notificación para más videos. Puedes escribirme tu historia o sugerencia para futuros trabajos a mi correo oficial. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones!